el saungauk es un instrumento originario del imperio persa y su nombre significa literalmente arpa arqueada en birmana también es conocido como arpa birmana arpa burma o arpa mianmar y fue creado alrededor de los siglos 7 y 8 para luego emigrar siendo así influenciado mayormente por la cultura india llegando a convertirse en el instrumento nacional de la república unida de nyanmar el saungauk está compuesto por un cuello arqueado cuerdas y una caja resonadora con forma de bote que posee cuatro orificios la caja resonadora es la que produce su sonido al tocar las cuerdas tanto la caja como el arco del instrumento están hechos de madera de acacia adornada con vidrio brillos lazos y o borlas también cuenta con 16 cuerdas las cuales en sus inicios eran tripas de origen animal de acuerdo al criterio de clasificación hornbos del sax el saungauk es un 3 2 2 punto 1 1 guión 5 esto quiere decir que es un cordófono compuesto de arpa abierta cuello flexible de cuerda pulsada gracias a la gran expansión del imperio persa se han encontrado versiones similares en zonas geográficas próximas tales como el gabón el sudán el adungo arpa sande y el arpa arqueada de los mbaka en un contexto tradicional el saungauk era utilizado para entretener a la realeza los cuales contaban con salas de música específicas para hacer uso del instrumento en la actualidad es utilizado para acompañar la voz en el canto de las canciones del mahaguita que es la música tradicional de birmania uno de los grandes expositores de este instrumento es patrick kersale etno arqueo musicólogo y músico el el cual ha dedicado sus últimos 30 años a la investigación de instrumentos en riesgo de desaparecer para preservar la memoria y desarrollar programas de conservación cultural. Podemos ver más de ese instrumento en la película El Arpa Bermana, que habla de un soldado japonés que se convierte en el intérprete oficial del arpa, mientras luchan y cantan para levantar la moral del ejército en la campaña de Birmania de la Segunda Guerra Mundial.